Misión número 11, el pantano. Parece que estamos cerca de donde está la reliquia. Otro titán. Por aquí, rápido. Ese titán tiene una mala vista, pero un excelente olfato. ¿Cómo lo sabes? En Grecia tenemos a un titán parecido a este. Así es como lo logramos evitar algunos problemas con él. Hay un error ahí, chicos. ¡Maldición! Nos ha detectado. Rápido, vayamos a la pestilencia. ¿Vamos a la pestilencia? Ah, ok, ok, ok. Correse a la pestilencia. Podemos evitarnos miles de problemas si vamos con cuidado y nos adentramos a las pestilencias. Vale. Vale, 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 vale. Y acá hay otro. Encuentra las reliquias. Vamos a checar las misiones. No me regañan. El titán Cerbero tiene un complejo canino. Tiene un complejo canino por lo que su vista es casi nula. Pero cuenta con un excelente sentido del olfato. Hay otro error. Así que avanza con cuidado y ve por las pestilencias para que los titanes no te ataquen. Busca en los alrededores del pantano. Vale. Dice la reliquia. Entonces nada más es una. Vale, vamos a buscar por el pantano. Ahora hay que apurarnos, chicos, porque tenemos a los dos titanes siguiéndonos. Oye, esa canción de fondo me gusta mucho, eh. Hasta me suena mucho para el tema azteca del regreso de los dioses. Suena bastante bien, eh. Vale, acá no hay nada. No sé si la señora nada más servirá para entretenerlos o me otorga algún otro beneficio. ¿Dónde está la reliquia? ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar una pestilencia por aquí porque... A ver. Porque yo los tengo demasiado cerca, chicos. Y luego aparte tenemos los cocodrilos. Que sí que nos están fastidiando, eh. Que viene, que viene, que viene. Y pensé que no iban a poder, como quiera pasan. No sé por qué algo me dice que están acá. Ve. De hecho le doy click aquí en el minimapa y me manda hacia este sitio. Eso quiere decir que tengo que pasar por aquí forzosamente. ¿Eso quiere decir que tengo que pasar por aquí forzosamente? Vale, vale Ya hizo que tuviera que dar la vuelta el titán Perfecto Hay mucho cocodrilo Ahí solito va Mira, ni siquiera tengo que tocarlo Está muy interesante ese fondo Me gusta mucho Ya le voy a preguntar a Chatz Qué fondo es Ahí está, ganamos Oye, una misión bastante rápida Y bueno chicos, nos vemos en la siguiente misión